Sí, bueno, acá estás ubicado geográficamente en el centro más o menos de Puelches y Casa de Piedra. Lo que estamos haciendo son los contrafuegos de la provincia, bueno, por supuesto para la prevención de los incendios. Bueno, acá estamos trabajando con rastra, motoniveladora y topadora. Esas son las tres máquinas que estamos usando. Y los trabajos, bueno, viene la topadora abriendo el camino, después emparejamos con la moto, hacemos el camino para pasar, digamos, con los autos, con la moto y por último va la rastra, que ahí queda finalizado el trabajo.